La llama bajo nuestro pie, la llama nos corona. A nuestros pies, insectos, pájaros, hombres, van a escaparse. Los que vuelan, van a posarse. 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 El cielo está claro. La tierra es sombra. Pero el humo sube al cielo. Y el cielo, el cielo ha perdido su fuego. Los que vuelan, van a posarse. 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 La llama se quedó en la tierra. La llama es el vaho del corazón. Y todas las ramas de la sangre cantan nuestro mismo aire. La llama es el vaho del corazón. La llama es el vaho del corazón. Hórrida y nocturna, se encendió la pena. La ceniza floreció en alegría. Damos siempre la espalda al ocaso. Y todo tiene color de aurora. 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 Donde lo visual no tiene sentido. Quien habla debe ser útil en un mundo de mudos. En el que no existen ni viven nuestras voces. El que oye en un mundo de sordos. Cuando todo lo que escuchamos es nulo, será ajeno. Un hombre fue útil, se quitó los ojos y los ofrendó al ciego. Se extirpó el habla, cediéndosela a los mudos. Y sus oídos transformaron a los sordos. Ese hombre fue bautizado con el nombre de... y sus oídos transformaron hacia otros. Y los amores animaban Лópez. Amén. Amén. Amén.